Un poquito por favor Dale Hacemos el desafío o no? Si, ¿Cuál es el desafío? Eh, matar con torreta Ya, dale ¡TORRETA MONTADA! Pongan ahora ya en la... En el puente, en el puente, en el puente también Yo puedo actualizar, yo no puedo actualizar No puedo subirle el... ...de la buena sanción No reviste, no he decidido No hay alguien Dejémoslo subir para sacar el desafío Ya, déjenlo subir Otro, se va Andá ya Seguro usando Bien Bien Estoy recibiendo dos Grinter bueno Dos Grinter ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FORTA MONTADA! ¡FORTA MONTADA! ¡FORTA MONTADA! ¡FORTA MONTADA! Pero, si No puedo Ya No, mierda ¡FORTA MONTADA! ¡FORTA MONTADA! ¡FORTA MONTADA! ... ... Ahí viene, ahí viene Estoy por el grind, el solo es un Fowler Ahora es un Fowler El que sigue ¡Ha venido! Ya, estoy tío ¿Va a aparecer o no? ¡Correta destruida! ¡Viva! ¡A dónde vamos? Hay que trincharte en una parte ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Espera, espera, espera! ¡Viva! ¡Viva, la hueá, hueá! ¡Que hueá nos mató! Creo que era la cinta Parece el agua de la torre de acá ¡Mal idea! ¡Esto me servirá! ¡Quiero muertel, quiero muertel! ¡Muertel! ¡No! ¡No! ¡Fíjate! ¡Fuera, mira! ¡Me está mi lazo, duele! ¿El partido que es infinito o no? ¡Un metro! ¡Puede mí, venme! ¡Arriba! ¿Cómo vea? ¡Picho, picho, corre! ¡Qué mierda! ¡Esa puntería! ¡Puede mí, venme! ¡Sakado! ¡Sakado! ¡Azía! ¿Qué carajos es esto? ¡Eso es! ¡Muere, patamelo! ¡Eso es, cabrón! Oh si Se acerca una granada Oh, 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 oh ¿Como les va, chicos? ¿Me puedo usar los milis? ¿Muerda instantáneo? No. ¡Me servirá! ¡Suscríbete! ¡A ver si es que te llevamos ya! ¡Utad es la wea! ¡Listaremos la superimpia! ¡Y empezaremos de nuevo! ¡Mumper! ¡Mumper! ¡Nagracias! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué detalle! ¡Vacía! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, amigos! ¡Aplastan a los humanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nos ha sido! ¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!